¡Suscríbete al canal! En el 30 de enero de 1846 nació Sol Ángela de la Cruz. También nació en el 74 Christian Bale. El 30 de enero del año 1500 en Brasil Vicente Yáñez Pinzón. Es el primer europeo que avista la desembocadura del río Amazonas. Tremendo pedazo de río. El 30 de enero de 1648 en Münster, Alemania, se firma la paz de Westfalia, finalizando la guerra de los 30 años entre los Países Bajos y España. El 30 de enero de 1911 en Bogotá se funda el diario El Tiempo y el 30 de enero de 1933 en Alemania Adolf Hildel asume la cancillería del Reich. De lo cual el 30 de enero del 45, 12 años después, da su último discurso. El 30 de enero del 69 en la azotea de Apple Records en Londres, la banda británica The Rock Los Beatles toca su último concierto y además fue suspendido por la policía. El 30 de enero del año 89, el pretendiente legitimista francés Duque Cádiz Alfonso de Borbón fallece en un extraño accidente muy extraño mientras descendía en la pista de esquí en Abón, Colorado, con un cable tenso. Le cortó el cuello. Creo que ya sabemos todos un poquito de esa historia. Y el 30 de enero del 2003 en Bélgica reconoce los matrimonios del mismo sexo. En el 2007 en Estados Unidos se lanza al mercado el sistema operativo Windows KK Vista y el 30 de enero del 21 en Brasil el Palmeiras derrotó al Santos y conquistó su segunda Copa Libertadores de América. Dicho estas pequeñas efemerides curiosas que cada día os traigo, pretendo traeros, vamos a ver cómo está el mercado. Estamos en un retroceso interesante. Vamos a medirlo y vamos a valorar posibles movimientos. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita que es gratis de verdad, os lo prometo. Pero no os van a cobrar por suscribiros y darle a la campanita. Hombre, lo voy a ver si queréis ser miembro del canal o alguna cosita así, por cuatro perrillas. Oye, pues tampoco viene mal, ¿eh? Las cosas como son. Pero, sobre todo, si queréis formaros, aparte de informaros, queréis formaros, tenéis un curso fantástico. No es que diga yo, no es que lo diga yo. Es que es el mejor curso que podéis acceder. Como decía Warren Buffett, nunca inviertas en algo que no entiendas. Pues eso, pasa. O sea, formate. Y si no es conmigo, da igual, formate con otro, formate. Hay gente muy, muy buena por ahí. Bueno, Bitcoin. Estamos, vamos a vernos en cuatro horas. Vamos a hacer una pequeña medición, ¿no? Porque creo que es importante ver dónde estamos. Primero, de este último impulso que hicimos aquí, ¿vale? ¿Cuál podría ser el posible retroceso? Pero vamos a hacerlo más puro, del mínimo al máximo. Porque ya que llegamos a este máximo, ¿vale? Pues bueno, podemos ver que estamos frenando en 0.38. Fijaros cómo de curioso es el mercado, ¿no? De ese impulso completo. Primera parte, 0.23.6. Segunda parte, 0.38. O sea, lo lleva a rajatabla. Si rebotamos desde aquí, ¿vale? El rebote puede ser bastante interesante sobre este movimiento. Pero tenemos que hacer otro más importante, ¿vale? Que es el de diario. De todo este impulso, no lo vamos a contar del mínimo. Sería estúpido, yo creo, que el impulso lo tenemos aquí. Es donde empezó realmente. Porque además, de todo este impulso ya tuvo su retroceso. De este otro impulso, ¿vale? Si nos venimos, tacatás, el retroceso nos lo están marcando justo en una zona de soporte bastante clara. ¿Sí? 0.38. Aproximadamente. Máximo aquí. Zona de apoyo. ¿Vale? Entonces creo que justo la franja que ya tenemos marcada debería ser una zona de reposo importante. Y para mí el máximo de caída en este movimiento, ¿vale? Inicial, luego pueden pasar mil cosas. Debería estar aproximadamente en la zona de los 19.300, ¿vale? Aunque para mí un 50% de retroceso sería lo ideal. Pero bueno, en principio, creo que la zona de 0.38, si responde bien, el rebote puede ser bastante importante posteriormente. Así que tenemos que estar atentos y estar preparados para esa posibilidad. Fijaros cómo la caída que hemos tenido del RSI, cómo se ha desgastado bastante. Es lo que tiene el RSI en estas alturas, que se desgasta mucho, con muy poquito movimiento. A medida que se vaya acercando al 50%, eso va cambiando. Vamos a ver si aguanta. Lo que sí tenemos, vamos a quitar FIBO. Lo que sí tenemos es en cuatro horas. Hemos bajado bastante, estamos por debajo de 50. Y en una hora estamos tocando ya zonas de mínimo. ¿Vale? ¿Qué tenemos que vigilar ahora? Pues muy fácil, muy sencillo, ¿no? Tiramos nuestra línea de tendencia. De intendencia. Más o menos una cosa así. Y tenemos que vigilar la ruptura de alza. ¿Vale? Es lo primero y lo más importante que debemos de vigilar. Estamos en una zona de soporte, evidentemente, de todo este movimiento. Vinimos una vez a la zona, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces a tocarla. Estamos llamando a la puerta a ver si la rompemos. Si no la rompemos y se conforma con un buen soporte, bueno, pues podremos seguir al alza. Se puede quedar como una formación, una zona de consolidación. Y a partir de ahí volver a rebotar. Mirad, es como hizo aquí su zonita. Probo el soporte y otra vez para arriba. Aquí ya la he probado varias veces. Está intentándolo otra vez con un poco más de chicha. Y en previsión de lo que pueda pasar mañana y pasado. Sobre todo pasado mañana. A ver qué nos cuentan. Y yo, como os digo, de momento, los toros desde la barrera hasta el día uno. Y en función de lo que pasa ese día, tacatás. Tengo una operación abierta en largos a más largo plazo, a la zona de 25. No hemos llegado, con lo cual, de momento, no pasa nada. ¿Qué pasa con ese tipo de operaciones? Por ejemplo, que resulta que sí. Os lo explico lo que yo hago, ¿vale? Luego ya cada uno puede hacerlo lo que quiera. Si hacemos aquí una zona de consolidación, ¿vale? Yo tengo objetivo zona de 25. Si consolidamos y relajamos RSI, mi zona objetivo subirá un poquito, ¿vale? A la zona de 27,5 o 28. ¿Por qué? Porque si el mercado te da señales de que puede irse más arriba, ¿por qué no aprovecharlo? Sería una tontería, ¿vale? O sea, pero solamente en ese tipo de trades, nada más. Un swing trading, así que puedas manejar con el tiempo, que puedas estar toqueteándolo. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con Ethereum? Pues el Ethereum está igual. Esa zona se le resiste. La zona de resistencia. Se resiste a los 1.700 y de momento no es capaz, pero bueno, puede estar haciendo igual. La zona de acumulación, aunque yo pienso que está distribuyendo más que acumulando. Y sobre todo porque estamos esperando al día uno. Es tontería. Pasa en todos los mercados. El total market ha caído. Y la dominancia de Bitcoin se ha mantenido. ¿Qué quiere decir esto? Que altcoins han sufrido. Pues si vamos ahora a las altcoins y tenemos que ver Galagames. Pues vemos que tenemos bastante rojo rojillo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que hemos estado acumulando a lo largo de los días. Fijaros que de 10 y de 10 nubes hay un montón de pérdidas. No son pérdidas. En realidad es un retroceso normal en una zona en la que deberían de acumular. Y que ya teníamos los R6 muy desgastados. Vamos a ver esa petición de Galagames. ¿Dónde la tenemos? Vamos por aquí. Aquí está. 9,64. Después de la subida ¿qué está haciendo? Pues una super mega banderita alcista. Banderita de toros. ¿Esto que dice que no puede bajar? Claro que puede bajar perfectamente en cualquier momento. ¿Qué tenemos? Tenemos de momento una divergencia bajista y además en diario muy importante. ¿Sí? Estamos aquí bastante clara. La tenemos también en el volumen. Aunque aquí la rompí un poquito. Pero claro, es que es importante tanto de máximos como de mínimos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, el resto ya os digo, están un poco paradas ya a la espera. ¿Qué ha pasado hoy? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Con el SP500, pues exactamente lo mismo que con Bitcoin. Y lo malo es que son velas que abrazan a las anteriores. Aquí tenemos una Morningstar y bueno, pues se pueden ir más abajo. En principio, si hemos roto una línea de tendencia, es bastante normal y bastante lógico venir y al menos apoyarse en ella, volver a testearla. La zona horizontal no hemos sido capaces, ¿vale? La zona de los 4100 no hemos sido capaces de romperla, con lo cual venimos a testear soporte. ¿Que el soporte se aguanta? Bien. Intentará volver a ir a alza. Vamos a ir paso a paso. Pero ya os digo, es que creo que hasta que no se diga lo que se tenga que decir el día 1, poca leche y poca chicha, vamos a ver. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, estos días sobre todo mucha tempranza, mucha paciencia, guardar líquides para operaciones que puedan venir buenas y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.